¡Ay! ¡Eres una chica! ¡En el mundo del vino! ¡Qué original, ¿no? Pues no. Cada vez somos más las profesionales que estamos en el mundo del vino. Ya sea en la tierra, podando, recogiendo la uva, elaborándola, comercializándola, en las salas de los restaurantes o comunicándola. Por eso, no pidáis hablar con el jefe cuando esté una sommelier en la sala. Ella sabe muy bien cómo aconsejaros. Y las chicas no solo tomamos vino blanco o rosado. Lo que tomamos son buenos vinos. Es como cuando vas a tomar algo con un amigo que a ti te pone el refresco y a él el vino. Señores, que a nosotras también nos encanta degustar. Y sí, sí, sobre todo la falta de protocolo, porque es quien pide el vino quien después lo degustará. Y sobre todo a mí me encanta cuando me preguntan, ¿y la señorita, que también va a tomar vino? Pues sabe, sí, y más que el señor.